Tu sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantado Ven toma mi mano pa' huir de esta perrilla oscuridad En el intento en que te voy a encontrar mi mente trajo aquí en un hermoso lugar Que cuando era niño fue tan valioso para mí Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar Si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad Tal vez sigues pensando en él no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesites tú Y el valor para pelear en mí lo hallarás Mi corazón encantado brilla por el colmo de esperanza y magia Del universo que ambiciona todos poseer Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te interesa Ven toma mi mano pa' huir de esta infinita Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te interesa No me importa si no te interesa Si no importa que pase yo te amaré Y quiero que tú siempre a mi lado estés No vale la pena seguir pensando en el ayer Quiero saber si acaso sigues tú soñando con él En un mar de dudas me detendré Y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti Cuando al fin me logré decidir Al confesar las cosas que siento por ti No me quede en el olvido Pero hoy voy a pelear con todo mi amor Mi corazón encantado vibra por el colmo de esperanza y magia Te voy a demostrar Te voy a demostrar El amor que siento es real Voy a amarte para toda la vida No me importa si no te interesa Ven toma mi mano Y busquemos juntos la felicidad Adiós amiguitos Soy Patriz Estrella Les mando un jame Jame Oh